Esta historia comienza cuando queríamos encontrar a una nueva criatura en Minecraft. Tendremos encuentros paranormales, un mundo terrorífico y una criatura hervida acechándonos. Así que deja tu like para más historias espeluznantes, suscríbete al canal para más y no te olvides de comentar terror. Aunque ahora mismo estamos totalmente perdidos... ¡Papache, allí he visto algo! ¿Dónde? ¿En la cueva esa? Eh, yo no veo nada. Sí, hay algo ahí. Decidimos ir a investigar lo que Lía había visto. A ver, esto nos lleva a esta cueva. Rompo aquí para subir. Escucho cosas, mapache. Pues aquí, que yo sepa, no hay absolutamente nada. Mientras miraba la cueva, empecé a escuchar sonidos inquietantes. Y decidí irme de allí rápidamente si estábamos siendo vigilados por la criatura. Uf, esos sonidos han sido inquietantes. Pero ¿sabes qué? No pasa nada porque tú tienes el mapa que no indica el camino al poblado. Eh, no. ¿Cómo que no? ¿Y dónde está? Lo tiré. Por allí. Lo tiré. ¿Cómo? Sí, es que ocupaba sitio en mi inventario y quería espacio para poder tener cosas más interesantes. Y sí, efectivamente, estábamos completamente perdidos. Y por si fuera poco, había una cruz roja espeluznante en el cielo. No me creo que por fin hayamos encontrado el poblado maldito. Aunque no entiendo por qué le dicen cae a un poblado maldito si supuestamente parece un poblado normal. Fantasmas. Pero nada más poner un pie dentro del poblado, empezó a caer una lluvia radicalmente con el buen tiempo que hacía. Mapache, vamos a explorar el poblado. Sí, y mira, tiene mapache. ¡Oh, mapachito! Mapache, ¿viste lo que tiene? Sí, carbón, ¿no? Son unos ladrones. Sí, 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 le están robando aquí a este señor. Por favor, la misión de saquear es mío. Esta lluvia puede indicar un mal presagio, la verdad, pero... Puede ser, puede ser, mapache. Pero bueno, aquí hay un golem, me siento más protegido siempre que haya golem cerca. Igualmente hay una lluvia increíble. Lo suyo sería, Lía, refugiarnos en las... Sí, pero me refugio con comida. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a tener que ir a por comida, aunque Lía creo que ya se ha dedicado a... Sí, saquea un poquito más. Un cofre, carbón, cubo de agua, pececito... ¡Uy, uy, 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 uy! Y una emeralda, ¿y aquí? ¿Ok? ¿Qué, qué, qué? Ok, come here, mira. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, ¿eh? Pero aquí tenemos una mina donde hay hierro. Igualmente vamos a refugiarnos ya, Lía. Vamos a esperar a que se vaya la lluvia. Sí, vamos a esperar a que se vaya la lluvia. Me he hecho un poco de daño, no pasa nada. Y igualmente las casas son pequeñas. Vale, perfecto. Yo llevo una cama. ¿Qué casa estás tú, Lía? No te veo. En la larga. Vale. Pues ahí que voy. Pero aquí no hay cama. Ah, pues tienes... Yo solo he recogido una, así que tú tienes... Ya, ya tengo una. Perfecto. Coloco ahí la cama y esperamos a Lía. Esta lluvia está demasiado fuerte como para estar por ahí afuera. Por la noche mía, mientras dormía, tuvimos nuestro primer encuentro escalofriante. Me desperté porque sentía unos ojos siniestros, pero cuando me di la vuelta y miré por el cristal, la criatura había desaparecido. Lía, ¿eh? ¿Lía? ¿Dónde está? Estoy aquí. Eh, Lía, ¿dónde estaba? Mira lo que tengo. ¿A dónde ha ido? A por materiales. Ah, ok, pero con esta lluvia... Madre mía. Sí, bueno, hay que aprovechar el tiempo. No sé, estaba durmiendo y he sentido como algo, una presencia escalofriante. Se me han puesto los perros de punta. ¿Tienes pesadilla, Mapache? Sí, creo que ha sido una pesadilla, pero bueno, ya está. Uf, dormamos. Mapache. ¿Qué? A ver, no te muevas. ¿Cómo que no me muevas? He visto algo allí. ¿Dónde? Al lado del coble. Yo no veo... ¡Ah! ¿Has visto algo? Solo una cosita. Tengo miedo, Lía. Te creo, Mapache. Ahora sí me crees. Sí. No puedo dormir. ¡No puedo dormir! Al día siguiente, después de dormir, salí y vi como el árbol se estaba quemando y alguien había dejado una nota. Pero primero era momento de apagar todo el fuego. No, la casa del pobre aldeano. Ya está, a salvo. Ahora sí, vamos a leer la nota que ponía... Moriréis hervidos como yo. ¡Lía! ¡Lía! Mira. Mira lo que pone. Eh... ¿Qué pone? Había un cartel. Había un cartel. No me estoy... ¿Qué me pasa a decir algo? No me estoy... Se estaba quemando porque había un cartel con fuego que ponía... Vais a morir hervidos como yo. Mapache, creo que sigas soñando despierto, ¿eh? No, Lía, de verdad. Y mira la atmósfera que hay ahora. Mira cómo se ha puesto todo con esta niebla tan espesa. No estoy loco. Lía, eh... Estoy recogiendo esto porque la misión de hoy va a ser crearnos una base. Va a ser crearnos una base. Así que te dejo a ti. Te encargo la construcción de la base. Creo que una zona muy buena puede ser... Esta, por ejemplo. Nos estamos enfrentando al hervido. Y yo estoy sintiendo cosas muy extrañas. Lía no me cree, pero os digo yo que están pasando cosas muy extrañas en este poblado. Hemos venido buscando a la criatura y creo que ella nos ha encontrado a nosotros. Pero bueno, hay un montón de heno por lo que la comida no va a ser importante. ¿Qué? ¿Alguien le puede quitar estos pantalones que tiene el mapache? ¡Uy, cuidado! Aislaba. Y mi misión, chicos, ahora mismo va a ser buscar un árbol. Que lo he encontrado aquí. ¿Qué? ¡Oh! Ya decía yo que estaba tardando un montón en talar el árbol. Pero es que se acaba de talar solo. Me acaba de dar tres. Son pocos, en verdad, eh. Me voy a llevar este también. Este ya sí se tala pronto. Y voy a volver a reunirme con Lía. No me gusta estar aquí solo. Voy aquí. Perfecto. Hay un montón de mapache y eso me da seguridad. Pero vamos a craftearnos, chicos. Nuestra tablones. Y voy a tener una mesa de crafteo. Palitrao que no necesito. Aunque creo que Lía ha puesto... Está empezando ya a construir. Y yo voy a colocar... ¿Para dónde va a hacer la casa, Lía? ¿Para qué lado? Para poner la mesa de crafteo dentro. No lo sé. Creo que para allá, ¿no? Para tener unas bonitas vistas. Vale. Pues entonces la coloco justo ahí. Y me voy a crear también un pico de piedra. Y, chicos, necesito ir a por roca. No hay ningún sitio aquí cerca. ¿Qué? ¿Puedes mirar una cosa? ¿Bisonte truco? ¿Es bisonte truco? Eh, aldeanos, os voy a molestar un poco. Pero es que voy a recoger toda esta roca. No se ve apenas nada, chicos. Y hace un día horrible con esta niebla. Y necesito muchos materiales. Sé que me estoy arriesgando estando aquí solo. Pero, bueno, no pasa nada. Y hay un cofre con... ¿U qué? Esto se lo voy a llevar de regalo a Lía. Pero me voy a equipar ya esto. Voy a hacer una construcción básica. Pero que nos proteja lo suficiente del monstruo ese maligno raro. A ver, a ver, a ver. Vengo por aquí. ¡Uh! Cómo ha avanzado la casa. Y mira, Lía, lo que te traigo de regalo. Unos pantaloncitos que he encontrado en un cofre. Interesante, mapoche. Y ahora, pues, me vuelvo a ir y te dejo con la construcción de la casa. Venga, adiós. Me estoy quedando sin comida. Así que vamos a utilizar todo el trigo para crearnos muchísimo pan. Como estáis viendo. Pero, madre mía. Así que tenemos aquí pan. Y perfecto. Me ha dado justo. Ahora ya sí puedo comer tranquilamente. Recuperar la comidita. Me estaba muriendo de hambre, chicos. Y vamos a seguir sacando más roca. Oh. ¿What? ¿Sangre? ¿Sangre? Chicos. ¿Hay un camino de sangre aquí? Seguí el camino de sangre viéndolo. Pero de repente empecé a escuchar algo. Oh, Dios mío. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Bueno. Vamos a seguir. A ver qué encontramos. No. No, 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 no. No. Un cuerpo. Un cuerpo. Se lo tengo que contar a Lía. No puede ser verdad. No puede ser verdad. La criatura, chicos, se está cobrando vida. Esto se lo tengo que ir rápido a decir a Lía. Y esta vez sí que me va a creer porque va a haber todos los rastros de sangre que hay. A ver, a ver. Parece que Lía ha avanzado muchísimo en la construcción. Lía. Lía. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que venir conmigo ya. Tienes que venir conmigo ya para ver esto. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Aquí. Mira, Lía. Justo aquí era. Bueno, era por aquí. Estaba en el suelo, ¿vale? Había manchas de sangre por aquí. Pero no están ahora. Te lo digo de verdad. No me estoy volviendo. No me estoy volviendo loco. No, 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 no. Lo he visto con mis ojos. De verdad que estaba aquí. Que no me estoy volviendo loco, Lía. De verdad que soy yo. Te estás volviendo un poco de Lulu. Y aquí había... No me estoy volviendo de Lulu. No me estoy volviendo de Lulu. No estoy de Lulu. Aquí había un cuerpo... De verdad, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Más, Pache, no me extraigas más. Tengo que ir ahí a terminar la casa. Eh, vale. Eh, de verdad os digo que yo había visto aquí algo. Y ustedes lo habéis visto conmigo. Bueno, creo que voy a necesitar descansar un poco en la casa. Así que me voy. Pero la criatura siempre nos estaba observando. Bueno, Pache, ya que tú estás un poco de Lulu. Y yo soy la única normal que está aportando causa en esta aventura. Puesto que estoy haciendo la casa y tú no estás haciendo nada. Voy a ir a por cristal, pasa la ventana. O sea, a por arena, pasa cristal, pasa la ventana. Vale. Bien. Chicos, Lía se ha ido a por... Bueno, bueno, bisontes trucos. Lía se ha ido a por un montón de materiales para hacer las ventanas. Y yo voy a dedicarme a algo mucho más importante. Como estáis viendo, el día de hoy pinta bien. Esto sí me gusta. Nada de niebla, nada de eso. El día de hoy pinta muy, pero que muy bien. Y mi objetivo del día de hoy, chicos, va a ser mejorar mi herramienta y sacar información sobre esta criatura. Sé que me está dejando por loco. Lo... ¡Oh! ¿Veis? ¿Veis? ¡No estoy loco! Vamos a movernos un poco. Con el golem estaremos bien. Con dos golems estamos aquí a salvo. ¿Qué tienes tú, mapacho? Unos pantalones. Y creo que son mejores que los míos. Bueno. Aldeano. Si me disculpa. Voy a romper, a conseguir más roca. Porque tengo varias cosas en mente. Vale, a ver. Lo primero. Necesito crearme una mesa de crafteo. Porque la mía la coloqué en la casa. Y ahora necesito crearme table palitroques que diga. Y con ello me voy a crear un piquito mejor. Y también me voy a hacer un hacha ya de ya. Jubilamos el pico de madera. Y me acabo de quedar sin ningún material. Pero bien. Necesito buscar información de ese monstruo. Y creo que esa especie de torre puede ser el sitio ideal para encontrar la información. Decidí subir por la torre. Tenía una escalera y estaba buscando algo de información. En la segunda planta encontré un cofre. Y al abrirlo había una nota. A ver esta nota. Voy a salir de aquí. Pero vamos. Con el día tan bueno que hace. Un momento. Eso era un aldeano, ¿verdad? Porque me ha parecido ver algo... Bueno, estoy protegido con los golems. Vamos a leer la nota. The Boiled One. También conocido como el hervido. Es una criatura que murió quemada. Suele observar por las ventanas de las casas. No, 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 no. Tengo que ir corriendo a la casa. Tengo que ir corriendo a la base. Tengo que ir corriendo a la base. Corre, 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 corre. Cuidado por aquí que me caigo. No quiero caerme. La casa, la casa, la casa, la casa, la casa. Aquí. Voy en dirección contraria. Lía. Lía, Lía, Lía. No, no, no. No, no, no. ¿No qué? No lo que estás haciendo. No lo que estás haciendo. No, no. No, 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 no. ¿Pero por qué me quita cristal? No hay cristal que valga. Lía, lee esto. Nada de cristal en las casas. No, no, no. Nada de cristal. Nada de cristal en las casas. Al menos en las... Lía, ¿de qué te ríes? No me hizo gracia. Que observa por la ventana. Entonces acabo muy bien. ¿Un cubo encerrado sin apenas luz ventana? No me importa, Lía. Al día siguiente el cielo volvió a turnarse ennoblado. Pero cuando salimos... No, 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 no. Lía, cuidado, échate para atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Nuestra casa. Nuestra casa. Nada, me quedé sin casa. Yo ya no hago más casa. Lía. Esta es lava. Ni siquiera con el cubito de agua podré restaurar esto. No. No, no. Madera es... En fin. Sí, 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 desde luego. La casa está completamente quemada. Oh, Dios mío, no. ¿Y esto qué? No tenía nada importante dentro. Esto sí lo ves, ¿verdad, Lía? Esto sí lo ves, ¿eh? Esto sí, esto sí. Que si había algo importante dentro... Oh. Yo no me acuerdo. ¿Qué había? Creo que había... Espérate. Tal vez desde aquí pueda rescatar el cofre. Y... rescatar la esmeralda, que no sé si me van a servir para algo, pero bueno. Dentro de... Con la aldea no lo hemos dejado. Ya está, ya está. Hemos rescatado todo esto y la casa, pues su destino ha sido quemarse. Bueno, Mabachi. ¿Qué? Si quiero una casa tiene que ser piedra. Sí, me parece a mí que... ¿Esto lo he visto? Me parece a mí que sí, Lía. Mabachi, mire, ven. Este puerto está ruta. Pero... ¿What? ¿Lía? Creo que esta casa tiene más información. No lo sé. Entro yo primero, ten cuidado. ¿Seguro? Por si acaso... Sí, sí, por si acaso tengo el hacha. ¿Hay algo? Rastos de sangre, Lía. Ajá. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Le he vuelto a escuchar. ¿Voy yo? No, no, no. Vete. Creo que nos está observando desde algún punto y no sé desde dónde. Sé que nos está observando por aquí, Lía. Pero bueno, hora de ver el rastro de sangre que nos lleva a... ¡Oh, Dios mío, no! ¡No, el aldeano! ¡El aldeano! Está matando a todos los aldeanos, chicos. Y es que es de verdad que... ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Está detrás, está detrás, está detrás, está detrás! ¿Qué, qué? Me da a mí que lo he visto. Lía estaba observándome por la ventana. Estaba observándome por la ventana a la criatura, al hervido. Me estaba... Me estaba mirando. Pero... A ver, espérate. No hay nada. Ahora no. Ahora no, pero había algo. Ahora no, pero... Eh... Había algo. ¡Uh! ¡Qué susto! Estaba observándolo, sabía, lo había escuchado. Para que... Se te pase el susto. Te doy un regalo. ¿El qué? No me das las zapatillas. Que no las quiero. Este poblado guardaba el misterio del hervido. Y nosotros... Éramos... Sus próximas víctimas. ¡Eh! Un poblado... Maldito. Una criatura misteriosa y terrorífica. Esta es una película de terror, ¿eh, Mapachi? Totalmente, Lía. Totalmente. Y tú sabes lo que le ocurre... Siempre a todos... En las películas de terror, ¿verdad? Que todos mueren. Sí. ¿Sabes cómo sobrevivir? ¿Cómo? Marchándote. Eso es lo que nunca hacen los protagonistas. Casa de terror y dicen... Se meten. Pues no. No, 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 no. No, Mapachi. Me voy de este poblado. Si tenemos que hacer para la película, tenemos que resolver el misterioso caso de terror. ¿Pero tú quién te crees que soy yo? ¿Escubidú? No. 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 Que sí, Mapachi. Que tenemos que resolverlo. No soy Escubidú y sus compañeros. Esto no es... No soy Escubidú. No soy yo. No soy yo. No soy yo, Lía. Que sí, Mapachi. Tú confía en tu instinto. ¿En mi instinto? Si es que da igual. Mire para dónde mire. Mira, por aquí hay un Mapachi. Confía en el instinto del Mapachi. Mire para dónde mire es peor. Para allá, una niebla inmensa que se aleja. Y para allá, más niebla. Y para allá, bosque con niebla. Bueno, al menos me siento mucho más protegido estando con el golem que estaba por aquí. ¿Y el golem? Estaba por aquí, ¿no? Oye, aldeano, ¿usted ha visto al golem? El Mapachi. ¡No! ¡No! Eh... Hay problemas. ¡No! Hay muchos problemas. Oh, oh. Sí, sí que hay. Sí que hay muchos problemas. Hay muchísimos problemas. Han acabado con un golem. ¿Y el otro? ¿El otro está vivo? El otro debería estar por algún lado, ¿no? O también... No, no lo sé. ¿Lo ves? No, no lo veo. Voy bajando con cuidado. ¿Está ahí? Está aquí, está aquí. ¿Está ahí el golem? ¡Oh, golem! Sí, este está bien, este está bien, este está bien. Pensaba que habían muerto. ¿Tú estás bien? Está perfecto. Tu compañero... Está perfecto. Está muy bien. Está perfecto ese golem. Vale. Tu compañero se volvió un poco de hierro. ¿Lo pillas? Ahí. Oh, Dios mío. Ahí hay una cueva. Tal vez deberíamos de investigar esa cueva. Pero bien. Eh... Vale. Solo tengo otra de hierro. Y, Lía, ¿tú te acuerdas que vimos un sitio donde había hierro? Eh... Uh, sí, pero ¿dónde fue? Pero antes de nada, teníamos que construirle una pequeña tumba al golem para mostrar nuestro respeto. ¿Lía? Eh... Bueno, podríamos... Eh... Bueno, sí. La verdad que me gustan más las que son de pie, pero si Lía la ha hecho así, pues así se queda. A ver, déjame que escriba aquí un poquito. Oh, 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 oh. Tengo que escribir rápido. Tengo que escribir rápido. Tengo que escribir. Nos sigue observando incluso. ¡Déjanos! ¡Han matado al golem! Eh... Pues no, veo. No, ni yo tampoco, Lía, pero sé que está por aquí. Todos muestren su respeto hacia el golem dejando un comentario con F, golem. Todos te querían. Te dejo aquí. Tu rosa. Fue lo único que nos diste. Intentaré proteger al otro golem. ¿Tú es que te ríes, Lía? Lo único que le dio era rosa, pero el hierro... ¡Ah, ah! Es un momento emotivo. El hierro. El hierro me va a ayudar a acabar con esa criatura. ¡Nos vengaremos, golem! Eso es. El hierro, ¿cómo lo voy a soltar, Lía? El hierro me lo quedo para mí. ¡Qué más gracia eso! Además, golem... Además, golem me dejó el hierro a mí a cargo. Lo bueno del día de hoy es que vuelve a hacer soleado. Creo que cuando está soleado, la criatura esta no aparece. Pero nuestro objetivo es ese. ¿Cómo ha bajado ahí, Lía? Tengo los zapatitos de conejo. No tengo daño de caída. Me los tenía que haber quedado yo. Te lo he dicho. No, no te preocupes. No tiene daño por caída, efectivamente. Y ahí hay uno. Vamos a picar todo este hierrecito mientras me caigo. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a picar este hierrecito mientras me caigo. Y ya no hay más. A ver, ¿podré colarme ahí? No. ¿Dónde yo? Ha caído mi mesita de crafteo porque la otra la dejamos en la casa. Cosa que la perdimos porque se quemó. Todo, todo, todo. Pero no os preocupéis. Chicos, nuestra misión va a ser hierro. Queremos armarnos muchísimo para, bueno, enfrentarnos a este bicho si es que acaso nos podemos enfrentar. Así que de mientras voy a colocar aquí esto. Voy a crear hornito, ¿vale? Y con el poco carbón que tengo desde el principio de la aventura voy a fundirlo. Y es más, voy a crearme palitroques para mejorar mucho más mi piquito. Ya no voy a seguir con el piquito de piedra. Ya tenemos el de hierro. Aquí hay carbón, zombi. Ahora sí, vemos mucho mejor. Y vamos a adentrarnos en esta cueva para acabar. ¿Qué es más para chetubar? Sí, por supuesto. Bien. ¿Qué? ¿Ahí hay algo? Lía. Ahí hay algo que brilla. Ya, es un calamar. Bueno, hemos venido. Hemos venido a por esto. Hemos venido a por esto. Y hemos encontrado... Esquivo, esquivo. Cuatro más. Perfecto. Otra cosa que no tengo es hecho un escudo para... Bueno, pues... Ah, ¿a mí por qué? Toma. Madre mía, qué esquivada. Nos estamos adentrando mucho y esto es como un camino. ¿Eh? ¿Dónde? Lía, ¿dónde está? Lía. Que me va a matar. No. Ya. Ya, ya, ya. Ya, que no lo sé, dice. Y está escondida aquí la rata. No, 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 no. No, no, no. Vale, ahí hay más hierro. Estoy un poco mal. Voy a recuperarme un poco aquí. Uf, al menos nos hemos librado ya de todos los monstruos. Pero siento como si algo me mirara. Pero no hay nada. Estoy tranquila, estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasa, Lía? Que te quedas... Ahí quieta. Papá, sí. Siento como si no observara. No, no lo sé. Ya, yo también tengo esa sensación muchas veces. Siento cosas, cosas pasan. Y la pregunta es... ¿Quién ha matado al calamar? Pues no sé. Porque algo ha tenido que ser. Voy a equiparme esto para poder ver mejor. Y voy a picar aquí... Bueno, pues... ¿Ve algo de hierro? Veo uno. Que lo estoy recogiendo, pero solo uno. Hay que tener mucho cuidado porque aquí he encontrado... Vamos juntos. Porque tú sabes que en las películas de miedo, pues... Si nos separamos... ¿La escuchas? Sí, escucho cosas. Creo que está abajo. Pues adiós. My God. ¿Por aquí hay camino? Podemos seguir bajando. ¿Qué es eso? ¿El qué? Hay como un jarrón. Ah, sí. De ahí es donde conseguían la esmeralda. Lía, siento como cada vez nos estamos acercando más... Al sonido. ¿Se te pone la piel, diga yo? Cuidado. O es solo... Devuelvo mi antorcha. Sí. Se me pone la piel. Ok. Cuidado que hay muchos creepers, ¿eh? Nada más extraño. Hola. Eso. Cuidado que no tengo... Lía. Escudo. Exactamente. Fuera. 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 Y fuera. Me tengo que hacer una espada porque... Es mejor... Ah, y me tuvo que golpear. Bien. Ah, voy a romper esto. Hueso. Además, encontramos diamante. Puede que encontramos diamante, pero lo que más me interesa es eso de ahí. El hierro. Ah. Нет. Y también... Tengo que... Eh. Fuera. 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 Vale. Voy a picar rápidamente. Este hierro... No. De momento no escucho nada, Lía. Aquí hay más lava. Estamos buscando aquí hierro. Este es hierro, yo también. Perfecto. Pues vamos con el hierro aquí. Eh, eh, eh. Lía, 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 Lía. ¿Qué? Lía, Lía, Lía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Voy, voy, voy ¿Qué pasa? No, 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 no Estaba Estaba, estaba Lía Lía ¿Qué estaba? Mira ¿Qué? Cuidado, cuidado caída Mira Estaba aquí dentro Estaba aquí en este mino no renta No, no Vamos a ver En el techo no ¡Uh! Diamante ¡Uh, uh, uh! Colón Sí Estaba a punto de decir En el techo a lo mejor hay más hierro Porque lo que nos interesa es el hierro Necesito que acabes con el esqueleto ese Que está ahí molestando Para que yo pueda Bueno, te ayudo Te ayudo Aquí, aquí, aquí Explota, explota No me va a saltar a veces No sirve Vale Ataque crítico Acabo Madre mía La verdad es que me pega, tío Suena como si le pegaran a un conejo Ya está Sí Bien Eh... Vale, misión Ese diamante Voy a subir para arriba Porque no se puede subir para abajo Todo para mí Diamantito Diamantito Y no hay más Solo dos Venga, dime que algo más hay Dime que algo más hay De eso que está Tonto Ron Escondido un poquito más Por allí Después de mucho estar en la mina Y conseguir bastantes minerales Conseguimos salir Pero algo extraño Había ocurrido Eh... Lo primero otra vez ya está nublado Y... ¿Qué es todo? Estas señales con sangre Diciéndonos Fuera Marchao Eh... No sé Pero está Liado Están por todo El poblado Están por todo What? Pero exagerado, eh Están por todo El... Poblado Se lo han puesto hasta los cerdos En fin Madre mía Vale Yo lo que no he recogido Ha sido mi mesa de crafteo Eso sí que se me ha olvidado Ah, ya tengo Vale, pues Colócala ¿El horno lo tienes? Bueno Si lo tienes Me da igual Eh... Voy a colocar aquí Parte de esto Y no tengo carbón ¿Tú tienes carbón? Madre mía No he recogido nada, chicos Estoy... Yo cogié cosas El otro golem Oh, sigue vivo Menos mal Menos mal golem Temía que hubieran muerto Toma Vale Eh... Coloca el otro... El otro horno Lía tu... Y... Bueno, ahora ¿Dónde? ¿Al lado del cartel? Eh, mismo Da igual Y vamos fundiendo todo el hierro que tengamos Para crearnos ya por fin La armadura Mientras seguimos sobreviviendo en este Poblado maldito El hierro se acaba de fundir Así que vamos a recoger todo esto Recordemos que no tenemos casa prácticamente Y... Vamos aquí Me voy a crear ya directamente, chicos Lo que viene siendo la... Eh... Bueno, esto se ha quedado aquí Armadura full hierro Y me falta el casquito Y voy a hacer varias cosas La primera Crearme Una espada Con el hueso no Así Perfecto Y me voy a crear también Un achita Lía debería de crear de toda mi armadura de hierro Toma El hierro En verdad Soy un poquito tonto, chicos Porque me he creado una espada de hierro Como siempre Pero En la mina habíamos encontrado bastantes diamantes Y me voy a crear Una espada de diamante Porque Aquí Podemos Pegar Mucho más Rápido Por las noches Lía y yo decidimos Hacer guardia Cada vez que a Lía le tocaba dormir Yo salía a hacer guardia Y al revés Y sí La noche era muy peligrosa Porque a mí me tocó Con luna De sangre Ay, madresita De todos los ajolotes Esta noche es súper oscura Y encima los mapaches Te miran con unos ojos Bien brillantes Así que bueno Vamos A movernos Y voy a meterme Por el Poblado Por favor Que no me encuentre nada Por favor Que no me encuentre nada Me ha... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era lo peor de todo? Sí Había ojos Mirándome Desde todos Los sitios Y no No estaba loco Este poblado Estaba Maldito Ay Madresita De todos los ajolotes ¿Qué Está Pasando? No son mapaches Pensaba que eran los ojos de mapache Pero no son ojos de mapache Entre la luna de sangre Y que no veo nada Apenas por la noche Y siento ruido A cada rato No sé ¿Qué está pasando? Eh, un momento ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lía! ¡Lía! ¡Ah! ¡Lía, lía, lía, lía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es que ha de día? Pero si, si, si Hace nada era de... ¿Hace que haya de día? No, 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 no Hace nada era de noche Mira, 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 mira Está todo aquí Está todo aquí Apareció el bicho De ahí de atrás Me quemó Escapa Del poblado Maldito Suscríbete